El 16 de octubre en todo el mundo se festeja el Día Mundial de la Alimentación y realmente este año estamos muy contentos porque acá en la Plaza 9 de Julio desde el Colegio de Licenciados en Nutrición de la Provincia de Misiones convocamos a todas las instituciones, hace más de dos meses que estamos trabajando y convocando a todos los que se quieran sumar a esta gran actividad que hacemos año a año hay veces que nos llueve, rogábamos que nos llueva y un día fantástico así que realmente tenemos muchas instituciones como se ve acá y estamos esperando a las escuelas que el Ministerio de Educación convocó para que vengan a jugar, a divertirse y a aprender un poquitito más hoy sobre alimentación saludable ¿Cómo se alimenta el misionero justamente? ¿Cómo se alimenta? Y bueno, tenemos algunos datos epidemiológicos que muestran que nuestra dieta es muy monótona según las encuestas nacionales de nutrición y salud del año 2005 que se hicieron en todo el país, en Misiones y en el NEA justamente cuentan que consumimos muchas harinas, muchos azúcares y eso justamente, mucha sal, alimentos industrializados y la idea justamente es trabajar en eso, que trabajamos durante todo el año los nutricionistas y todos aquellos que trabajan por una alimentación saludable para tratar de alimentarnos mejor, consumir más fruta, más variedad en consumo de verduras también, consumir verduras frescas, crudas y con todas las preparaciones mucha agua